Un par de semanas que no venía, ¿eh? Yo ya había olvidado cómo era. Pero volvió. Bien, Gustavo Galino, bienvenido. Buen día. Así es, compañeros, felices de tener un nuevo desayuno tecno con nuestro querido Gustavo Galino. ¿Cómo andas, Gusto? ¿Bien? Yo también los extrañé, así que contento de estar de vuelta. No pase más, por favor, esto. No, no. Vamos a llamar al orden. Bueno, hoy lo contábamos en el arranque del programa, esta nueva red social que, al contrario de lo que parece es la tendencia, viene o intenta que mostremos nuestra vida de una forma más auténtica. ¿Cómo sería eso? ¿O por qué las nuevas generaciones van como en esa búsqueda, de no mostrar solo lo lindo o lo perfecto de nuestras vidas, sino algo un poco más normal o real? Es así. Es una red social que, bueno, está llegando mucho al público más joven. Es cierto que no en todos los países está tan popular, pero sí empezamos a notar que, bueno, se empieza a hablar bastante. Y esta virreal, que quiere decir ser real, tiene mucho que ver con una tendencia que probablemente otras redes sociales también van a empezar a copiar, que ese es el otro tema, ¿no? Claro, lo que funciona lo tomo. Por ejemplo, Instagram con los videos de TikTok, que es otro Instagram hoy en día. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el gran componente que tiene esta red social que la hace distinta, la hace tan original? Bueno, es que vos no tenés el control sobre los momentos en los cuales vos vas a compartir, que es algo que es muy común de las otras redes sociales, sino que vos vas a estar, obviamente, con la aplicación instalada en tu teléfono, no la tenés por qué tener abierta ni nada, simplemente instalada. Y la aplicación te va, en cualquier momento del día, a mandar una notificación en la cual te va a decir, bueno, tenés dos minutos para compartir lo que estás haciendo. ¿Está? O sea, tenés dos minutos. Sea lo que sea. Sea lo que sea, estés donde estés. Capaz que no estás en una situación insarameable. Seguramente que no. Y, obviamente, hay situaciones que hay que controlar, pero en términos generales, vos vas a tener la libertad de compartir en ese plazo de dos minutos lo que estás haciendo. Si pasados los dos minutos no compartís nada, perdés la oportunidad de hacer un contenido en esa red social y lo único que vas a poder hacer es ver lo que hacen otros de tu lista de contactos, que es un poco, bueno, a lo que apunta esta red social, que es que vos te comuniques con los contactos más cercanos que tenés en tu teléfono. O sea, primer gran cambio, ellos deciden no vos cuando vas a hacer una publicación. Exactamente. Y después, para mí, lo que es más copiable, entre comillas, o lo que va a causar una tendencia que se viene, es que cuando vos compartís el contenido, digamos, la aplicación activa las dos cámaras. La cámara frontal, o sea, la cámara de selfie, con la cual vos estás a sacar esa selfie, y a su vez también captura al mismo tiempo la cámara frontal, digamos. Con lo cual, la foto se compone de lo que vos mostrás y del entorno. ¿Ok? O sea, que si vos tenés... Es un montón. La cara de nadie es fumé, no le puedo explicarlo. Por eso digo que no es... O sea, si tenés el cuarto hecho un despelote, y te mostrás solo tu rincón... Y por eso es muy real. Porque si vos buscás tu rinconcito, lo hacés todo lindo, todo perfecto, bien iluminado, no sé qué, la aplicación te va de alguna manera también a... A deschavar. A deschavar de que, bueno, no es tan así. Y bueno, esto se usa para múltiples situaciones y también hay muchos creadores de contenido que han buscado una vuelta de tuerca para hacer cosas graciosas o para que esa doble pantalla también tenga como un juego, un guiño y demás. Con lo cual, se transforma en algo que dicen algunos, hay rumores, que otras redes sociales están observando con mucha atención porque puede ser un modo nuevo también de generar contenido, ¿no? En esta línea de no solamente esa cosa tan producida, tan linda, tan perfecta, que muestra como lo mejor de nosotros, sino también mostrar lo que venga en ese momento en el cual hay que resolver. Otra de las cosas, además, que si bien algunas redes sociales lo tienen y lo incluye, es que se borra. Exactamente. Es contenido efímero. Está 24 horas y desaparece. Durante esas 24 horas, la gente que ve ese contenido, o sea, tus contactos dentro de la aplicación, pueden comentar, pueden interactuar, pero una vez pasado ese periodo, también eso desaparece. Algo que es muy común o que muchos chicos sobre todo usan es Snapchat, que es una de las redes sociales de los que los jóvenes más han utilizado últimamente. Con lo cual, hace como un mix ahí interesante entre eso que decíamos, contenido instantáneo, auténtico, real, y contenido efímero, que quiere decir que, bueno, que si esa foto de repente muestra algo o tiene algo que no queremos que quede para siempre, está bueno saber que se va ahí. Para dar el paréntesis, como siempre decimos, lo que está en internet para siempre es casi seguro. Bueno, sin duda. Sí, si alguien te da la captura, ahí vas a tener un problema. La captura de pantalla ya es suficiente. Probablemente ahí tengas un tema para resolver. Pero bueno, como siempre decimos, las redes sociales, más allá de que acá esta aplicación tiene como una impronta muy de autenticidad, muy de descontracturarse y de no estar tan preocupado por mostrar algo artificial. De todas formas, también hay que tomar en cuenta que es algo potencialmente público. Es verdad que los usuarios pueden elegir entre compartirlo solo con sus contactos, o sea, como si fuera una especie de contenido privado, entre comillas, o lo pueden dejar abierto que cualquiera en el área de descubrimiento, discover, que se llama, que también es algo que se usa mucho en las aplicaciones, puedan ir explorando y encontrando. O sea, que te pueden encontrar, si lo dejás público, otras personas. Pero bueno, aún yendo a lo privado, yendo a que solamente el turista de contacto lo vea, siempre con las redes sociales decimos lo mismo. Hay que tener cierto criterio básico porque ahí no solamente están nuestros contactos de amistades y gente con la que socializamos, sino que también puede haber públicos potenciales en cuanto a laboral, en cuanto a cuestiones, obviamente, de uno cuidar lo que muestra por consecuencias que pueden tener negativas. Así que, más allá de todo, siempre hacemos la misma recomendación, que es, antes de subir, más allá de que sean dos minutos, esos dos minutos hay que pensarlos bien. ¿Te geolocaliza o no? Sí, lo podés geolocalizar o no. Eso también es una decisión del usuario. Al geolocalizarlo, lo que haces, básicamente, es darle información de ubicación, decir que esa publicación está en Uruguay, por ejemplo, y eso hace que el algoritmo, obviamente, va a tratar de que te relaciones con público más cercano. ¿Lo podés usar acá en Uruguay? Sí, sí, la aplicación está disponible. ¿Es gratis? Sí, es gratis, obviamente. En Uruguay está todavía un poco lejos de los top. Está en un top 40 de descargas, por lo menos en Android, pero en otros países como Estados Unidos, México, se empieza a ver que crece en popularidad. Ahora, es increíble como las nuevas generaciones van y se van corriendo con mucho dinamismo de redes sociales, ¿no? Es como que cuando llega la masa, la abandonan. Sí, y también abandonan y suman minutos. Si uno ve los promedios de uso de los chicos, de los públicos más jóvenes, en una mirada así como global, cada vez son más horas. Habíamos hablado de hasta 8 o 9 horas. Es una jornada laboral completa conectado a aplicaciones. Con lo cual, sí es verdad que hay movilidad, pero también es verdad que hay cada vez más aglomeración, suma, y eso también es un elemento que puede llegar a preocupar, porque habla de que estamos demasiado conectados de repente y cada vez que aparece una aplicación... Todo lo que se está dejando de hacer por estar conectado a una red social. Sí, o cuánto te suma realmente tener actividad constante en un Virria, un Instagram. O sea, vas sumando, vas sumando, y hasta qué punto eso después no te va como metiendo en una burbuja, que es un poco también un tema a considerar. Pero bueno, temas a seguir, temas a ir viendo cómo evolucionan, seguramente de Virria se van a hablar cada vez más y veremos qué hacen las otras redes sociales, las que lideran con respecto a esta nueva opción que apareció. Muy bien, buenísimo. Bueno, los invitamos también a que la vis se la bajen y demás, y después nos cuentan a ver qué contactos están, porque te piden los contactos solamente que accedan a la agenda, así que ahí van a poder ver quiénes están conectados ahí, y bueno, puede ser interesante. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Dale.